Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. De nuevo te vemos en el Evangelio de hoy, Jesús, rodeado de los fariseos como chacales. Había un enfermo enfrente de ti, Jesús, y todo lo que preocupaba a aquellos doctores de la ley y fariseos es si te atreverías a curar en sábado. ¿Doctores de la ley? ¡Qué bien se conocía la ley, estos enterados! Tenían ya literalmente 613 mandamientos, y subiendo. Por supuesto, Jesús, curaste al enfermo, y aprovechaste para darles deberes para casa. Pensad sobre esto. ¿Quién de vosotros, si se le cae al pozo un hijo o un buey, no lo saca enseguida aunque sea un sábado? Estos eruditos se habían olvidado de lo más importante, el primer mandamiento, el único, amar. Que no se trata de hacer cosas por Dios, de cumplir mandamientos, sino de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Porque hay quien pregunta si es pecado no ir a misa el domingo y fiestas de guardar. Debido a la pandemia, parece que ya no es obligatorio. Y es cierto, en algunos lugares. En la mayoría de sitios sí que es obligatorio, pero están exentos como siempre los enfermos, cuidadores y ahora también las personas de riesgo. Y yo, me preguntan, ¿estoy obligado a ir? Y la respuesta es siempre la misma, yo qué sé, tú sabrás si eres de riesgo o no. Pero si es sobre riesgos, hay otro riesgo a tener en cuenta. El del alma. Que la salud del cuerpo es instrumento para ayudar a la persona a salvar su alma. Pero bueno, algunos insisten, quieren saber si hay que ir o no. No, es obligatorio o no. Y a estos, habría que recordarles, Jesús, el primer mandamiento. Es cuestión de amar y no de cumplir normas. Tú imagínate que, dada la negligencia de algunos hijos para con sus padres, la iglesia promulgara un nuevo mandamiento de besar a tu padre y a tu madre, al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de pedir dinero. ¿Te imaginas? Hola, papá. Te tengo que besar hoy o ya con el beso que te di la semana pasada estamos en paz. O un mandamiento para ayudar a las parejas. Se obliga a todo esposo a decirle a su esposa, al menos una vez a la semana, que le quiere y está guapísima. ¿Te imaginas? Cariño, esta semana no me has dicho que me quieres. ¿De verdad? ¿No te lo dije el domingo pasado? No, fue el sábado a las tres. Ups, pues perdona, se me pasó. Este, bueno, te quiero y estás muy guapa. Ala, con eso tiras pa' siete días más, ¿no? Qué ridículo, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que me viene a la cabeza cuando alguien viene a preguntarme si tiene que ir a misa o no. A ver, que no estamos hablando de llamar a tus padres una vez a la semana, aunque me parece también bastante imperativo. Después de todo, tus padres te lo han dado todo. Les debes la vida y todo lo que han hecho por ti se merecen ese cariño, ¿no? Aunque te cueste interrumpir lo que estás haciendo o levantarte más temprano. Pero no estamos hablando de tus padres, sino de quien te dio a tus padres. Quien murió por ti, vivió por ti, se encerró en sagrarios durante dos mil años por ti, te perdonó todo, te lo dio todo, se lo debes todo y te pide que vayas a verle. ¿Vamos a regatearle a Dios? ¿Te imaginas regatear así a tus padres? En plan, bueno, ya te he dado el abrazo y el beso al entrar en casa, ¿tengo que darte otro al salir o con ese basta para dos entradas y salidas? O peor, ¿te imaginas? A ver, ¿cuánto dinero me das si te doy dos besos en lugar del beso estándar de cada día? Mira, algo no funciona aquí, ¿no? Bueno, pues, esto es lo que me viene a la cabeza cada vez que alguien me pregunta si tiene que ir a misa o no. O cuando empiezan con esa discusión, harto frecuente también. Oiga, ¿a partir de qué parte de la misa es válida? Como quien pregunta si el beso es válido si no has besado la mejilla de tu madre, sino que solo has puesto la mejilla con mejilla. ¡Qué ridícula discusión es esta! ¿Estás chalaneando un beso a tu madre? Pero es que la gente sigue preguntando. Y quieren saber, como los fariseos y los doctores de la ley, ¿qué es obligatorio? Como el estudiante que pregunta, Oiga, ¿esto entra para el examen? Porque si dices que no, eso se lo va a estudiar la rana Gustavo. O la rana René, dependiendo del país. Y lo que quieren saber algunos es, ¿a qué hora tienen que ir a misa para que cuente? Que no quieren hacer minutos extras, ¿se entiende? Da igual lo que contestes. Mira, tienes que llegar para el credo. Oiga, el credo es muy largo. ¿En qué palabra del credo hay que estar? Bueno, pues en Poncio o Pilato. Oiga, especifique, ¿Poncio o Pilato? Porque obviamente si dices Pilato, este no va a perder dos milisegundos con Poncio, digo yo. Bueno, pues le dices Pilato, para zanjar el tema. Pero no, no zanjas nada. Veamos. He de estar en misa cuando Pilato. Pero, ¿vale si cuando se pronuncia Pilato ya estoy en el atrio o he de estar dentro de la iglesia? Quiero decir, ¿vale si la gente está diciendo Lato y asomo ya por la entrada o he de escuchar la palabra completa desde dentro de la iglesia? Bueno, esto ya es más ridículo que un espejo retrovisor en una bicicleta estática. Jesús, ¿cuántas veces nos da por calcular cuando se trata de amar? Después de todo lo que has hecho por mí, ¿qué más no se puede hacer? ¿Cómo es posible que se me ocurra pensar si es obligatorio o no estar ahí cuando me necesitas? Imagínate que tu padre te da un millón de euros por la cara, porque te quiere. Y le preguntas, oye, ¿tengo que ir personalmente a recogerlo a casa o me haces una transferencia por internet? Porque si no tengo que ir no voy, ¿eh? Hombre. Jesús, tú me has dado esta semana 168 horas. 10.080 minutos. 604.800 segundos. Todos me los has dado gratis. Y de esas 168 horas me pides una. ¿Y te voy a regatear? Jesús, que nunca caiga en la tentación de calcular lo que es o no es obligatorio. Lo que es o no es suficiente. Porque el que ama no calcula. ¿Tú crees que mi madre ha calculado los pañales que me cambió? ¿Las toneladas de comida que me sirvió? ¿O de ropa que me lavó? ¿O las horas de sueño que le quité? ¿Crees que mi padre me va a pasar la factura de los pañales que tuvo que pagar? ¿La ropa que me tuvo que comprar? ¿Mi parte de la hipoteca y la factura de los fontaneros, el teléfono y la electricidad de todos los años que pasé en casa? Jesús, el que ama no calcula. No se trata de que tenemos que ir a verte a misa, a recibirte en la comunión. No es obligación, es privilegio. No es mi padre que me pide que vaya a verle, es mi Dios. Mi padre sabe que si puedo ir, voy. No necesito que sea obligatorio. Madre mía inmaculada, ayúdame a que no entre en esa dinámica de lo que estipula la ley, sino lo que exige el corazón. Que aprenda a amar sin medida. Que entienda el privilegio de poder ir a ver a tu hijo, pasar tiempo con él, poder consolarle, poder recibirle, poder tratarle, poder amarle como quiero amarle, en persona y sin límites. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interés.